¿Qué tenemos esta semana en Kichis Kitchen? Unos alfajores de maicena, de esos que nos hacía la mamá cuando éramos chicas. Los secretos paso a paso que te llevarán a tu infancia. Exquisito, ¿cierto? Estas recetas de economía del hogar, la que cachoca a choco. De la época de nuestras abuelas a tu mesa. Sí, pues de problemas antiguos, como rechos, como de la nueva ola. El sabor de tus mejores recuerdos en Kichis Kitchen. Kichis Kitchen Eres un acoiris de múltiples colores. Tuval paraíso, puerto principal. Mariana averiguó todo. Averiguó que yo estoy trabajando para ti y que no soy nada gringo. Y que estoy buscando a tu hijo. ¿Cómo que averiguó todo? ¿Y por qué averiguó todo? Bueno, porque empezó a armar las piezas del rompecabezas y de repente tomó en el calzón y la averiguó. Poye, una mujer inteligente. ¿Por qué no me habías dicho antes en este momento Mariana de estar diciendo todo a Raquel en este preciso instante? No, no, no. No, no, mira, yo hablé con ella y le dije que por favor se quedara callada. Ella me juró que se iba a quedar callada. Ah. No, y se ve que está bien con los compadres. Me dijo que quería estar feliz con él y ahí está, pues. Que se quería casar y no te iba a molestar nunca. Ya, y tú le creíste. ¿Eh? ¿Eh? La creí. Sí, sí, pues le creí, pues que ella se ve bien, pues está ahí con los compadres. Yo creo que es verdad que se quiere casar y está, está como tranquila. Esta es la mala noticia que me dais, pues, Mauricio. Ojalá sea cierto por tu bien, ojalá que sea cierto. Ojalá sea cierto que se va a quedar callada. ¡Ay! Pero Diego, ¿qué estabas haciendo? Te ibas a escapar, que eres tonto. Mira, estás todo amarrado. Ay, que eres pésimo y además hueles también muy mal, pobrecito. ¿Quieres conversar conmigo? Propuesto que te mueres de ganas de hablar con alguien. Ya, conversemos. Eres muy tonta, Mariana. Juan Pablo se entera de todo esto y te va a mandar a la punta del cerro. Mi amor, yo no soy tonta. Mira, de partida no es la primera vez que yo hago este tipo de asuntos. No, en Miami lo hice algunas veces. Y tengo años de experiencia. Sí, no. A ti se te olvida que mi papá es senador de la República y me viene a estar buscando. Ay, Diego, eres tan tonto. ¿Por qué tenías que meterte en mi vida? A ver, ¿tú crees que a mí me gusta? ¿Tú crees que yo soy feliz teniéndote acá secuestrado? ¿Ah? Mariana, yo te juro que si tú me dejas ir, no lo voy a contar a nadie. Diego, yo necesito volver a mi país. Ni tú ni nadie me lo vas a impedir. ¿Me escuchaste? Ay, fui a tu casa, te lo advertí, te dije, no te metas en mi vida. Es tan tonto. Y ahí los pillemos, compadre, acá. Frente a mis propios ojos, viejo. ¿Y tú estás muy enamorado de ella? Sí, pues, ¿cómo no estás enamorado de una de las mujeres más espectaculares del puerto, por Dios? ¿Tanto así? Tanto así, pues. Cuando trabaja en el bar de Doña Tránsito, no hay un marinero que no se enamore de su ojito, de su cuerpo, sonrisa angelical. Corazón de alcachofas o sí, pues, compadre. Ah, te entiendo. ¿Una persona voluble? ¿Cómo? ¿Voluble? Dispénsame, por favor. Pasa adelante. Si viene... Poco al coque. Serena. Hola, Ramón. ¿La Fernanda se fue? Sí, pues, se fue con el coque, debe estar en el terminal. Ah, si es que yo necesito hablar urgente con él. Bueno, si te apuras, el demás lo va a alcanzar. ¿Sí? Sí. Ya. Oye. Chao. Gracias. Ya. De nada. Chao. Bastante... Buena moza la muchacha. Buena moza, compadre. Una mentira. ¿Qué verás que ibas a hacer conmigo? ¿Tú qué crees? No sé, supongo que no me vas a dejar encerrado aquí toda la vida, ¿no es cierto? No. No tengo planes mucho mejores para ti. ¿Entonces te vas a soltar? No. No, no te voy a soltar, pero tampoco te voy a tener acá toda la vida. ¿Y entonces qué es lo que vas a hacer conmigo, Mariana? Te voy a eliminar. No, tú no puedes hacer eso, Mariana, tú estás loca, no puedes hacer eso. Sí, sí, sí puedo hacerlo, Diego. No debería hacerlo porque voy a tener problemas aparte con la justicia, con mi conciencia. Pero lo he hecho otras veces porque no voy a poder hacerlo ahora. Tú... Tú estás loca, Mariana, no, no puedes. No estoy loca, no estoy loca, Diego. Estoy cansada. Estoy cansada de este país. Estoy cansada de esta gente. Estoy cansada de depender de a Samaniego. Yo necesito, necesito a la mamá. Te juro, te juro, Diego, que tú vas a ser la última locura que yo haga. Simón, aquí, ¿cómo que no se te ocurre en agua, Chito? O sea, si nosotras te contratamos es para que se te ilumine, ¿cachai? Para que se te ilumine, ¿dónde está el liquito Echeverría, cachai? Bueno, ¿qué hice yo, po? ¿Cómo que qué hice yo si tú eres inteligente, tenés ocurrencias y a veces tenés buena idea? Bueno, pero la gente también entera ocurrente, inteligente y a veces también tiene buenas ideas, po. Claro que soy inteligente, po, Simón, que soy súper inteligente. Pero ahora tengo la mente bloqueada, ¿cachai? Y no se me ocurre dónde puede estar ese gallo. Roseta, vos decís que... que él te hablaba en ella, ¿o no? Ya, po. Ahí está, po. Mi hermano Rafael Pololea con ella. Quizá él nos puede decir dónde está. No, 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 Simón. Yo no quiero que tú le digas porque... no quiero que sepan que yo lo ando buscando. Hola, ¿qué hubo? ¿Te gusta tu oficina? Oh, me encanta. Qué bueno. Mira, él recibió muy buenas referencias hacia tu persona de parte de Mauricio del Sol. Aparte de eso, entiendo que eres amigo Juan Pablo, así que bueno, espero que hagas bien tu trabajo, ¿eh? Sí, bueno, yo espero llenar todas sus expectativas, ¿no, Raquel, ah? ¿Qué edad tienes tú, oye? Que te ves tan joven. No, 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 yo no soy tan joven. Tengo 31 años. Bah, que me queda para mí. Oiga. Oye. ¿Cómo? No, no, que me diga, oye, que me trate de tú. Yo decido cómo trato a mi persona. Sí, claro. Perdón. ¿Le presentaron a su secretaria? Sí. Cuidado con Mónica, ¿eh? Es una secretaria muy eficiente y una muy buena persona. Sí, ya lo sé. Bueno, espero que te guste tu trabajo. ¿Señor, Raquel? ¿Me trató de tú? Sí, me di cuenta. Ya sé. Entonces podemos comprar la revista Estilo, puh. ¿La revista Estilo? ¿Y qué tiene que ver la revista Estilo? Oh, está ahí entera desactualizada, puh. ¿Y no cacháis que ahí hay una entrevista a la Mariana Ferrer? Quizás ahí podemos ojear y encontremos algo que nos lleve a ella y de paso nos conduce a encontrar al tal Diego. Oye, mi mamá compró esa revista y llega todos los meses a la casa, puh. Ahí debe estar. Ya, puh. ¿En qué topamos? ¡Va a buscar la revista Estilo, puh! Oye, velado. Me sorprendiste. Perdóname ya. No, no quiero que te vayas ahí tan lejos y estemos así de peleados ya. Yo tampoco creo que estemos peleados, mi amor, pero tenés que entenderme esto. Sí sé, sí yo lo sé, sí yo te entiendo. Sí es de pura celosa nomás y se me va de las manos. Sí, pues, Karinda, tenés que... Tenés que empezar a confiar más en mí. Pero ¿cómo querés que te creas? Buscó que si me rementí a todo el mundo. Ya, me buscaría. Ya, ya. Si yo estoy, no te miento. Ya, confía en mí. Mira, te tengo un regalito. Ojalá te guste. Es la virgencita de los rayos. Para que te jodan. Yo te voy a llamar, ¿ya? Karina, no te preocupes. Si vamos a volver luego, además, yo te lo voy a cuidar bien, ¿ya? Ya, pues, gracias. Ese es nuestro buf, Fernanda, ya. Sí. Vamos. Chao. Chao. Pásenlo bien. Ya, y no te preocupes, ¿ah? Ya. Te quiero mucho. Muerta, mi amor. ¿Cómo te fue con la foto? ¿Te gustaron? No sé, no me han dicho nada todavía. Oye, ¿sabes qué? Te vengo a contar algo. ¿Qué pasó? Hablé con Juan Pablo y dijo... ¿Qué te llamó? Bueno, ese en realidad no me llamó a mí, llamó a mi hermano. ¿Y qué te dijo? Nada especial. Nos saludamos nomás, pero... me hace tan mal hablar con él, tan mal. Increíble, Cata. Yo hoy día también vi a la Karina. Vino a buscar el coque. Una mentira. Charrón. ¿Cuánto tiempo más irá a durar esto? ¿Te das cuenta, Rafael? Ahora que ese impostor está de nuestro lado, mi papá ya no va a interferir nunca más. ¿Y cómo te diste cuenta que Mauricio no era gringo? Ah, mi amor, elemental. ¿Tú crees que yo nací en esto? ¿Tú crees que yo no sé distinguir a un chino o un alemán? Mi amor, yo tengo mundo, tengo clase. Ahora entiendo todo. Ahora entiendo que mi papá puso a Mauricio ahí. Por eso se quedó tan tranquilo y se quedó acá en Chile. Mira, yo creo que vas a tener que tener cuidado con Mauricio. Es una persona difícil de manejar. Estás loco, es un tarado. Un tarado guapísimo, pero un tarado al fin y al cabo. Yo pienso que todo lo contrario, que es muy vivo. Ah, ¿sí? ¿Y tú por qué lo sabes? Porque lo conozco. ¿Ah, sí? Mira tú. Mauricio del Sol es mi hermano. ¿Qué? ¡No, Rafa, no te puedo creer! ¿Sabés qué es lo que nos hace falta a nosotros, Ramón? No sé, yo... Ya. Conocer gente nueva, eso nos hace falta. Un clavo, saca otro clavo. Pero yo de las niñas que conozco acá de Valparaíso, no hay ni una que me guste. Bueno, pero yo tengo amigas que te puedo presentar. A la Beatriz, ¿verdad? No, a la Beatriz no, porque está pololeando, pero tengo otras amigas. Pero no tienen nada que ver con mi onda, por qué tal. Pero yo tengo amigas súper choras, tú no las conocí. Por último, probemos, pues yo conozco a hartas parejas que se han conocido en Cita de Ciega. ¿Cómo? Yo te presento un amigo. Claro, pero trata de que no sea muy picante. Muy picante, su señor. ¿Qué? Cuiga, querida. Bueno, pero probemos. Por último, ese rato nos vamos a olvidar de todo lo que está pasando. Bueno. ¿Ya? ¿Está tu hecho? ¿Quería un café? Ya. Ya, ándase. Oh, qué fino. ¿Qué? Te sorprendí, ¿ah? Mauricio del Sol es tu hermano. Sí, sí, y ahora entiendo todo. Ahora entiendo que tu papá lo cuesta todo porque mi hermano es actor y lo metió en la empresa. Pero claro. Él es el hermano actor que tú me habías hablado. No te puedo creer. Me muero, me muero por verle la cara a Raquel cuando se entere que su futuro lleno es un picante de cerro alegre. Oye, un momentito, un momentito. Los Méndez somos lo más grande en el cerro, lo más sólido. Y esa perra me menospreciaba a mí. Claro. Yo por lo menos tengo clase. Mi papá tiene muy buen sentido del humor. No puedo creerlo. Me muero por verle la cara a Raquel cuando se entere de todo. Oye, explícame eso de futuro lleno, a ver. Hoy no puedo creerlo. Oye, menos mal que la Karina se dé cuenta que sus celos eran puros rollos de ella. ¿Te imaginas a nosotros dos teniendo un romance? Es que imagínate, para la Karina fue todo muy raro. No entendía nada yendo nosotros dos para el norte, ¿no cachana? Bueno, supongo que no le habrás dicho que era por lo de tu ruido y mamá, ¿no? No, usted nunca. En todo caso, yo lo que menos quiero en este momento es tener un romance con la Karina. El último para lo único que me sirvió fue para... ...llenarme la cabeza con tonteras y dejar de lado mi investigación. Oye, Fernanda. ¿Tú no tienes alguna otra obsesión que no sea vengarte de la familia Thompson? No, ninguna. Mientras esto no se aclare, Coque. Yo tengo toda mi energía puesta en que esa vieja pague por lo que hizo mi padre. Sé que tu amor te ayudará Y saca toda la fuerza que hay Sé que tu alma vas a encontrar Tu camino yo seré Sí Hola ¿Y esto? Pisco Sour ¿Quieres? No, gracias. Tengo una reunión en el partido en un rato más. ¿Qué pasa, Emilia? ¿Estás buscando que te perdone? Ay, no, 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 porque no he hecho nada malo. Permiso. Ya, Pili. Sí, yo te paso a buscar como a las 10. Sí, se llama Ramón. Sí, es súper amoroso. Amoroso, te digo. Ya nos vemos. Ya, adiós. ¿Qué te dijo? Que va a ir de todas maneras. Oye, yo creo que esta cuestión la encuentro un poco rara. ¿Qué cosa, Ramón? No sé, pues esta cuestión de la cita de ciega, nuestros amigos no tienen nada que ver, son otras ondas. Además, loco que yo te voy a presentar, un loco pesado, o sea, no te voy a pescar. Bueno, si no me pesca, no lo pesco, yo tampoco a él, ¿por qué tanto? Bueno, yo creo que esto no va a resultar. Ay, Ramón, pero no seas así. La amiga que te voy a presentar es súper loca. Es la hermana mayor de una amiga mía. Cáchate que se retiró de Derecho para estudiar Arte. O sea, lo loca. Bueno, pero yo igual creo que no va a resultar, no sé. Bueno, pero relájate. Ya tratemos, probemos, ya vamos a tomarnos jugadores. Noel, ¿por qué no vamos a tomar una chelita mejor? Bueno, lo que sea, pero tengo sed. Oye, ¿y tu amiga tomarás chelita? Aló, te dije que estudiaba Arte, cerveza es lo menos que toma. Ya, vamos. ¡Hola! ¡Ay, qué bicha, Emilio! ¡Qué alegre! Hola, ¿eh? Te venimos a buscar con Anitta para salir a celebrar. ¿Celebrar qué? ¿Cómo celebrar qué? El libro que ya está casi listo, vamos. Sí. Voy a invitar a tu marido. Ya, ve. Ah, pasa. ¿Qué es el lugar en Chetén y Movilán? Clemente. Hola, ¿qué tal? ¡Hola, Clemente! ¡Galena, bandera! Buenas noches. Y Adriano nos quieren invitar a seguir. Tú sabes que no puedo ir, Emilia. Tengo una reunión en el partido en un rato más. Ah, qué lástima. Tú podrás ir sola, ¿no? Yo creo que Jerónimo me puede reemplazar, ¿sí? Voy a hablar con él. ¿Jerónimo? Sí, pero ¿tú crees que puede ir? Por supuesto que va a ir. Pero por supuesto que no, pues, cuñado. ¿Cómo no se da cuenta que estoy trabajando? Además, en un ratito más me tengo que ir a la escuelita nocturna. Bueno, falta por esta vez. Necesito que vayas con ellos. Y que no le quites los ojos de encima a ese Adriano Ferrer. No me gusta la forma en que mira Emilia. Oiga, señor senador de la República, usted me está pidiendo que yo sea chaperón. Exactamente eso es lo que quiero que seas. Es que, por supuesto que no, ¿cómo se le ocurra? Además que Emilia, mi querida hermana, ya es mayor de edad y sabe cuidarse sola. Yo no me voy a meter en su vida privada. Jerónimo, ¿tú tienes conciencia de la cantidad de años que vives en mi casa? Hace tiempo llegaste diciendo que ibas a estar unos pocos días y te has transformado en el invitado más pegajoso que he conocido en toda mi vida. Oiga, cuñado, usted sabe que yo estoy aquí porque tengo problemas económicos. Y yo tengo problemas de paciencia. Si no, te vas a ver en la necesidad de llamar a alguna de tus otras hermanas y decirle que te vas a ir a chuparle la sangre a ella y a su marido. No. Acepto. Está bien, voy a hacerlo. Así me gusta. Pero usted sabe que tengo problemas económicos, así es que no tengo para salir. Me imagino que con esto te alcanza para un taxi. Me imagino que sí. ¿Qué está mirando? ¿Qué caso? ¿Te gusta que veráis tanto? ¿Te gusta vestirlo? ¿Te gusta vestirlo? A ver. Me echaron muy bien. Mira, mira, me va bien. ¿Me va bien o no? ¿Qué? 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 ¿Qué quiere decir? A ver qué. Me van a pillar. La verdad está loca. Acuérdate que mi papá es senador. Están equivocados. Oye, no seas ridículo, viejo. Te teníamos un rato amarrado nomás. Después te vamos a soltar. ¿Qué le ponéis tanto por dos? No, no me van a soltar. La perrena me quiere matar. Entiéndelo. Ay, lo quieren matar. A ella la quieren matar. Resulta que ahora te quieren matar. ¿A dónde, viejo? Si tú no vas a estar quejadas. ¿Qué es lo que querés vos? Pero, ¿por qué te teníamos amarrado? Porque soy un hocicón. Por eso. Porque no hables de vos. No, no que chais nada, Mariana. Trabajas con un puro mafioso, con un puro asesino de Estados Unidos. Entiéndelo. Ya, te voy a poner la bordaza porque soy un hocicón. ¡Ya, ya, ya! Te venía a dar preciosidades, ¿ah? Deja el que ya hay, Dora, ¿ah? Cada vez que pienso Vivir o no vivir Cada pensamiento Que está dentro de mí Cada noche clara Cada día gris ¿Qué? ¿Qué? Este tampoco es. Uy. Guachi, o sea, en la entrevista salía que vivía en este sector, ¿cachá? Si no, este es que se fue de tollo nomás. ¿Sabís qué? Yo creo que este no es el último edificio que nos queda. Nos queda otro más y nos queda nada muy lejos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos aquí, papá? ¿Ya? ¿Cómo está la reina del casino de Viña del Mar? Pero, Boquita comete un pavo. Acuérdate que Nanito y Emilia no saben nada de mi razón. Bueno, tú, Zulemita, cierra la boquita porque del mío tampoco saben nada. Ay, ok. Ay, shut up and you shut up, ¿ok? Ok, right, right, right. ¿Y si nos vamos a jugar unas fichitas al casino? Al salón Platinum. Pero, nada que ver, nada que ver, ya. No, todo que ver, todo que ver. ¿Qué te preocupa si mira a esos dos lo están pasando estupendo, Renan? Oye, ¿y el senador de la República no te dijo clarito que tenías que cuidar a su prenda? Ay, espérate un poquitito, mi hermanita es mayor de ahí sabe cuidarse. Yo no cuido a nadie, ¿eh? Lo pasa bastante mejor con ese actorcito que, by the way, dicho sea de paso, me cae pésimo. Pero bueno, en fin, lo pasa mejor que con ese marido que tiene tan aburrido. Oye, si vamos a jugar una fichita. Ya, ya, ya. Ay. Ya, bueno, ya, bueno, ya, pero, oye, una fichita nomás, ¿ah? ¿Una nomás? Sí, sí. Obvio que esta calle va a llegar tarde, ¿no le han cachado la cara de carretera que tiene? Cada vez resfriando más, guachita. Ay, pero yo no me pienso mover de aquí hasta que ella llegue, ¿ya? Oye, te entero solidario del conserje, ¿po? Podría haberse rajado una vueltecita en ascensor, por lo menos, por habernos dejado entrar a ver la tele. Ah, vos, te vas a dejar entrar a ver la tele con la pinta de torrante que tenés. Oye, que te cuestiones de la gente cuica, vos. Oye, 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 ahí está. Hola. 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 Nosotros queríamos saber si podíamos hablar contigo. ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿No te acordás de nosotras? Nosotros estábamos en la disco el otro día. Sí, sí me acuerdo. ¿Qué pasa? ¿Qué quieren de mí? Yo quería preguntarte a ti si... si tú sabías algo de Diego Echeverría. Oye, ¿te tomaste todo mismo? Es que al final es bien fresca, ¿eh? Oye, el Jero no está. Qué raro. Estaban ahí con la Zulema. Se fueron los dos, se los debe haber llegado a un ovni. No. Lo succionó y se lo llegó. No, 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 ya sé. Jero tenía que trabajar y la Zule la fue a dejar, eso. Oye, Emilia. Dime. ¿Qué te parece si bailamos un tanguito? No sé bailar tanto. Mira, yo te enseño, eso es cuestión de concentrarse. Ay, bueno. Uy. A lo más, Juanita. ¿Qué? Bueno, ¿qué les puedo llegar a contar de ese tipo, no sé? Mariana, lo que pasa es que yo te preguntaba, porque las últimas veces que nosotros estuvimos juntos, él me habló mucho de ti. Sí, entonces a mí se me ocurrió que tú podías saber dónde está él. Ay, no, niña. No, yo casi no lo conozco. Es más, ni siquiera tengo la intención de llegar a conocerlo algún día. Qué lástima. Bueno, entonces, muchas gracias por todo y nosotras nos vamos. Claro, de nada. Oye, que cuídense, ¿eh? Permiso. Gracias por la bebida, guachita. Está ahí como seda, ¿eh? Ojalá que no sea por interés. Heidi, ¿vamos? Chao, Mariana. Chao. ¡Roseta! Por favor, si llegas a ver a Diego, ay, dile que no me siga molestando. ¿Molestando? Sí, Roseta, tú sabes cómo se ponen los hombres cuando se enamoran y uno no los toma en cuenta. Bueno, además que mi corazón ya está ocupado. Ustedes saben, me voy a casar con Juan Pablo. Por favor. Sí, gracias. Yo le digo. Ya, chao, chicos. Tengan cuidado, no anden solos tanto tiempo en la noche. Petiches. Veinticinco al colorado. Ay, eres un colérico, oye. Oye, ¿qué colérico? Nosotros dos somos un par de viciosos, Zulema Chávez. Ay, Jerónimo, mira, escupe para el lado porque tú serás vicioso. Yo no, oye, para que sepas. Zulema Chávez sabe detenerse a tiempo. No se me venga a hacer aquí la interesante, oiga. Ya a usted la picó el bichito del vicio igual que a mí. La única diferencia es que a mí me picó por aquí y a usted le picó por allá. Ay, no, se la va a hacer la boca con Zapolio antes de hablar de mí. Si a mí me hubiera picado el bichito, yo estaría arruinada, ¿me entiendes? Que soy inmensamente millonaria. Yo le voy a demostrar todo. Yo le voy a demostrar que usted es vicioso. A ver. Usted está enamorada de Adriano Ferrer. Oye, oye. Ay, por favor, no le hagan caso. Habla puras sandeces. ¿Cómo no me decías ayer? Mira, se te está cayendo el licor. No me decías ayer que yo estaba enamorada de Mauricio del Sol. ¿Mauricio del Sol? No dije eso. Dije que Mauricio del Sol es su amante, oiga. Ay, ay, está bebido. Discúlpenlo. Espera, oye, basta. Mauricio del Sol da exactamente lo mismo. Ese es un cabro chico, así, insignificante. ¿A qué problema es Adriano Ferrer, que a usted tanto le gusta? Ay, nada. Bueno, Adriano Ferrer se quedó con mi hermanita bailando el tango. ¿Se le olvidó? Y por si no lo sabe, entre Adriano Ferrer y mi hermanita Emilia, hay todo un cuento. Ya, basta, basta, basta. ¿Qué es lo que quiere decir? Le quiero decir que usted dejó a su hombre con su rival. Sí, porque usted está enviciada, completamente enviciada. Preferió el juego, el juego a su hombre, a su amor eterno. Corre, ¿sabes qué? Me voy, me voy, me aburriste. Está enviciada. Vuelva la boleta. Se va la boleta. Ya, el último. Oh, ¿vos crees que por qué? Hijo del senador, nunca te va a pasar nada. ¿Sabéis lo peor de todo? Es que tenéis razón. Nunca te va a pasar nada. Ay, ¿qué estás haciendo? Tirándome las cartas, tía. Ya sé, pero ¿para qué? Ay, para... Para pedir consejo. ¿Consejo de qué, oye? Tía, es que voy a necesitar mucha sabiduría para enfrentar todo lo que viene. Pero, ¿qué es lo que viene? O sea, todavía no lo tengo muy claro, pero... El coque se fue para el norte con la Fernanda. Y yo sé, yo lo siento, yo sé que se va a meter con ella. Ay, no seas loca, niña. Si el coque te quiere a ti. Además que esa cabra es muy tiesa, nada que ver con el coque. Tía, sí, yo sé que él me quiere. Pero... Pero también sé que se va a meter con ella. O sea, las cartas lo dicen. Mire, mire, si yo lo sé. O sea, imagínese, van a estar en el desierto los dos solos. Yo no me quiero ni imaginar lo que va a pasar, tía. Oye. ¿Qué? ¿Y entonces por qué no le haces un trabajito si le tiras mala vibra? ¿No haces que tenés poderes mágicos tú? Oiga, señora, no diga eso, si con eso no se juega. O sea, yo no tengo poderes mágicos, yo lo que tengo es intuición. Ah. Y mi intuición, graciadamente, me dice que el coque se va a meter con ella. ¿Llegamos? No, pasó algo con el bus, mamá, te hay que esperar un ratito. Qué sueño. Qué raro este paisaje, ¿eh? No sé, es como... Es como una mezcla como de soledad, de calma. No sé lo que me pasa, pero esta energía como que me revitaliza. ¿Esta energía? Estoy hablando como de la Karina. No, coque. Esta es una energía muy distinta. Yo estoy hablando de una energía más terrenal. No como... Como la de las estrellitas que habla la Karina. Oye, ¿por qué no nos bajamos mejor? ¿Qué nos vamos a quedar haciendo aquí? Ya, pues, bajémonos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!